Hoy entregó Judas al Señor Jesús para que lo tengan presente los malditos. Eso será lo que la Procuraduría General de la República está haciendo con Yagalai. Así están uno detrás del otro. Ya no encuentran cómo darle más golpes a Yagalai. Si hombre está acorralado, Jenny, ya. Si hombre hay que echarle 5 o 10 años, ya. ¿Cuánto? 5 o 10 años. Y es que se robó la zanahoria, la batata, la lluvia de plata. Es que por eso. Hay que matarlo. Por eso no da más de ahí. Aquí con la quema, por menos de ahí, lo agarran y lo fusilan. Lo mandó a matar el presidente. ¿Y por qué no mandan a...? Por menos de ahí no. Por violación, estupro, robo, asesinato, venta de droga. Pero eso se lo hizo a par de gente allí. Este afectó los intereses del país entero. Varios muertos. Este afectó los intereses del país entero. Recuerda que fue el presidente que lo mandó a matar. Ah, yo no sé. ¡Hola! Habla. Se oye feo, pero fue así. No, hombre. ¡Saludos! ¡José! ¡Buena! ¡Mira pa'lante! ¡Ey, my friend! ¡Mira pa'lante! Oye, José, pero que bien te quedan exolentes. No te lo quites, ¿oíste? Licenciado. Te lo voy a mandar pa'lá. David, dos puntos. Rápido. El primero. La vieja esa, la vieja esa, la vieja esa, la Miriam Germán, esa. ¡Sí! Con cariño, la viejita Miriam, viga nuestra. Pero ustedes hablan peor que yo de ella. No, 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 yo mi respeto a doña Miriam, yo la respeto. Vamos a respetarla, pero ella, ahora. Que se respete ella primero. Que se respeta. Está bien, vamos a respetar la vieja esa también, aunque oye. Oye, qué desgraciado. Pero oye, recuérdate que lo que le hizo Yagalain a ella, ella se la desquitó ahora, está el mundo encima de Yagalain. ¿Me entiendes? Sí, hombre. Maestro, pero Yagalain no es un santo. No, él no es un santo. Lo que le está pasando, él se lo buscó, porque era muy engreído, contaba en el caldo. No, maestro, no solamente engreído lo que él hizo. Él hizo otra cosa. No, robó. Oye, me entiendes. Seguriza el Ministerio Público. Metió la mano. Óigame, óigame. David, esto es muy importante, óyeme. Tanto el gobierno como el de la Bahía Independiente no sirven ninguno ni ellos, ni lo que estaba acostado del gobierno, porque sabe que si un ladrón se arrepiente y se roba dos mil millones y la madre es cien millones, está de que arrepentido. Arrepentido es decir, trae todo lo que se robó para que quede limpio. Correcto, y ese sigoso. Ese despachaba con Jan Alain, era el administrador de la PGR. Maestro, ¿cuánto le tocará devolver a Jan Alain? No, ¿cuánto se robó ese y cuánto va a devolver? No, yo lo que quiero saber, ¿cuánto va a devolver Jan Alain? No, él no va a devolver nada, porque él va a salir bien. Él va a acercarse. Que a él le va a salir todo bien. Él va a acercarse, Jan Alain va a acercarse. Maestro, ya Jan Alain, ¿no será Rodríguez? Hola. Si no contesta, será Rodríguez. David José, aquí estamos. Mira, es que pasa que él, es que tú quieres que se joda, él es subalterno. Él tuvo que hablar para que se va a conducir, va a hundir. Claro. Eso está, eso, mira, el caso de Jaime José, el contrador, que para él te le mandó una vaina de 800 millones para que lo firmara. Él le dijo, dígale a él que yo no voy a firmar eso. Y para él está afuera, sacó de ahí a pata y lo votó. ¿Pero se desayó? Ah. ¿Pero se desayó? Pero este uno tiene que ir para eso. Yo tengo que hacerme afuera. Este hizo todo lo que le mandaron. Ah, lo mandaron a hacer, fue. Con un angelito. Lo mandaron a hacer. Habla. Buenas. 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 ¿Pero por qué nada más hablan de la corrupción del gobierno anterior y no hablan de la corrupción de ahora? ¿Por qué? El ministro de Educación. Maestro, ¿se está debatiendo el caso de Jan Alain Rodríguez, es? Ay. No. ¿Qué caso tú conoces? ¿Qué caso? Espérate. ¿Qué caso tú quieres que se debata ahora de este gobierno? Él dice de educación. Espérate. Pero ¿cuál es el expediente que tenemos para poder sustentar eso? El ministerio de Educación. El ministerio público independiente que lo haga. Pero a lo que eso aparece, tenemos que debatir los temas que tiene en sustento, que son el caso de... Que a lo que aparezca... Hugo, lo sigo diciendo. ¿Cuál? El de Hugo. Pero que ese no es un caso que está sustentado en el ministerio público, socio. Claro que si hay un expediente ahí. ¿Dónde está? El ministerio público lo tiene. No, pero yo no lo he visto, no lo he soltado todavía. Claro, es que usted no lo tiene que ver, lo tiene el ministerio público en la mano. Pero usted lo tiene. Claro, el ministerio público lo tiene. O vamos a debatirlo aquí, si usted lo tiene. Lo tiene. No, no es que nadie lo tiene ese. Se tiene que debatir el tema. El de Jean Alley nada más. No, no, no. ¿O qué es del PLD? El tema que tenga un juicio de fondo, que va para juicio de fondo, que es el caso de Jean Alley Rodríguez. Es que este no lo quieren dejar llegar a juicio de fondo. El del Intran. Bueno, pero cuando llegue a hablar. Están dando más vueltas que un perro envenenado. Él llegará, no se desespere. ¡Hola! Buenas, buenas. Adelante. Miren, quiero opinar acerca del tema de Castro Silveri. Dale. Yo no sé si él da nevera, estufa. Lo que yo sí sé es que él, porque vive en América, siempre por la mañana yo veía personas que iban donde a buscar recetas. ¿En la 27 de febrero allá? Él vive en las Américas, en la calle 2. En las Américas, allá abajo, sí. Y tiene un local en la 27 de febrero. Sí, ahí está en la oficina, pero su casa, su casa, donde iban los reformistas allá. Ahora, había otro que vivía en esa misma calle. ¿Dónde iban? Cuando él vivía por ahí. ¿Él vivía allá abajo? Ahí vivía otro, que ese sí, desde que ganó la primera vez se fue, que era Ángel Acosta. Desde que ganó se mudó. Pero ese era reformista socio también. Resuelve, Máximo. Oiga, Máximo no da mucho, dice la gente, pero da. Y eso es la gente de él. ¡Hola! ¡Diga! Trabajaban con él. Y con Jagalai. Trabajaron con él, sabían todo lo que se movía. La fiscal de la capital, ¿cómo se llama? Rosalba Ramos. Ay, Rosalba Ramos. También debería estar ahí de testigo. Esa despachaba con él. Y Jenny despachaba con él, era su jefe inmediato. A Jenny le engavetó. Pero era su jefe inmediato. Pero le engavetó. Ella sabía todo lo que saben los otros. A Jenny Jagalai le quitó poder en la Procuraduría. Todo lo que saben los otros, ella lo sabe. Le quitó poder. ¿Cuándo lo denunció? Nunca. ¡Hola! José. Dígalo. José David, yo quería hacer una preguntita. Por eso volví a llamar. Mira, José David. Acércate el teléfono a la boca. Acércate el teléfono. Ok. Estoy cerca ahora. No, no, estás lejos. El teléfono que el problema habla. Ok. ¿Ustedes se acuerdan que fue el de Jean Allan, que lo mataron? ¿Y qué pasó con eso? Ay, 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 qué dolor tan grande. Él sabía todos los movimientos y sabía todo. Maestro, a los pocos días de caer preso en Jean Gallai. Mataron al hombre. Qué silencio. Un minuto de silencio por los suicidados y los caídos. ¡Hola! Hola, ¿cómo estamos? Bien. Estoy hablando para decir a, 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 a mi muchacho, eh, joven. Que es que me está defendiendo a esos ladrones, pvc, y de, a, 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 a. Pero yo estoy cantigando a Jean Gallai, un socio, eh, que fue un ladrón ahí, que dice el, el, el tipo que no es un ladrón, no soy yo. Y él dice, yo fui su cómplice. Y él dice que fue su cómplice. Yo estoy defendiendo a nadie, amor. ¿Cómo mirará él a su hijo? No sé, no sé. El otro, el otro se tiene, no tiene gente. Pero yo también tiene un practice con un hijo ahí. Que se come a, 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 a PLN. No sé qué es. Entonces se cree que tiene un comité de PLD. Esto no es un comité de PLD. A donde habla lo que te dé tu maldita gana, baboso. ¡Hola! Al final se quedó ese en el aire. Cuídate mucho, hermano. Nos vamos ya. Pero ¿y por qué? Abrieron el canal. El agua está cogido. Se llevan el agua y hay que quedarse callado. El agua está cogido. No se puede decir nada. Y el mitómano del presidente, tenemos la frontera sellada. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Mírenla ahí. El agua en el canal nuevo. Y oigan eso. ¿Cómo que sí está lleno? Está lleno, cambiaron la compuerta esta mañana. No hay presidente en Haití. Hay un descontrol total de aquel lado. Y no tenemos presidente de este lado que defienda a lo nuestro. Nos quitan el agua y nos quedamos callados como unos verdaderos cobardes. Bájense los pantalones, nos dijeron. Y no los bajamos. Y no los bajamos, los pantalones. Y no tenemos quien nos defienda porque el presidente es mitómano. Es de un helicóptero y de todo. Y lo ejerce.